¡Hola! Yo soy Erzy y este video es un fragmento extraído de mi canal de Twitch, GracieErzy75. ¡Comencemos! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Erzy. Y bueno, el día de hoy estamos nuevamente aquí con la gentecita linda de Twitch. Y pues vamos a jugar esto que se llama Cuarentena, que básicamente es uno de los minijuegos de Kukoro, por si no lo conocían, ¿verdad? Vamos a jugar Kukorito, que ya saben que este juego tiene muchos minijuegos y este es uno de ellos. Y aquí se trata de sobrevivir porque hay un virus mortal en este lugar. Entonces básicamente es como practicar un poco lo que sucede en la vida real, que tenemos que cuidarnos de no contagiarnos del virus que anda por ahí pululando. Entonces tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que tratar de irnos a resguardarnos en una habitación, quedarnos en casa, pero con la menor cantidad de gente posible porque hay un par de personas que están infectadas, pero no sabemos quién es porque el virus no da señales sino hasta el tercer día. Y después te mueres. Si quieren entrar a jugar conmigo, pueden hacerlo los que están aquí conmigo en el chat de Twitch. Solamente tienen que poner el comando Kukoro y utilizar los comandos aquí en pantalla para elegir a qué habitación irse. Callaterraza, estoy explicándoles el juego. Bien, tienen un minuto para elegir a qué habitación irse. Recuerden que tenemos un infectado entre nosotros. Creo que yo me puedo ir dándole clic o también tengo que escribir el comando. Vale, voy a ver. No sé qué tal me vaya en esta sala. Recuerden irse con la menor cantidad de gente que puedan porque entre más gente, más peligroso es. Vamos a ver qué tal nos va. Se quedaron algunos afuera, así que hay que acordarnos de quiénes se quedaron afuera porque los que se quedan afuera creo que contraen el virus. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, ahorita se quedaron afuera Candy, Astiger, Kira y Naomi. Entonces creo que tendríamos que intentar evitarlos porque probablemente se enfermen. Yo voy a intentar meterme a una sala de estas donde hay la menor cantidad de gente posible. Creo que los que están infectados también se pueden llegar a curar si se quedan solos en una habitación. Tengo entendido eso, pero no sé si sea así. No, no les dio tiempo de irse. Ok. Ay, no puede ser. Y hay unos aquí que están infectados. Oigan, deberíamos dejar solos a los infectados, ¿eh? Creo que los infectados se fueron a la sala 4. Tenemos uno en la sala 4. Hay uno que está afuera. Entonces el objetivo de este juego, recuerden que es erradicar al virus. Entonces hay que intentar trabajar en equipo para ver si podemos erradicar al virus. No, hubieran dejado a Rosemary. Rosemary, te hubieras quedado ahí. Estaba solita, Rosemary. No, estaba solita, Rosemary. Ahora vas a infectar a Ailang. No, no puede ser. No, lo van a infectar. Híjole. Ya somos muchos. Dejen a los infectados irse a las salas pequeñas, ¿vale? O sea, la sala 8 y... Creo que la sala 7 y 8. No, la 8. Ay, no sé. Pero las salas pequeñas, ¿vale? No puede ser. No, el bot se fue a una sala grande. No puede ser. Ok, los infectados deberían haberse ido a la sala 10 entonces. Ok. Ay, el bot se salió de ahí. No puede ser, cochino bot. Desgraciado. Ese bot infeliz desgraciado. Nos vas a terminar matando a todos. Leslie 7508 dice Salas de abajo y sala del medio a la izquierda para infectados. Las demás para los no infectados. Salas de abajo y la sala del medio a la izquierda para infectados. Las demás para no infectados. Me parece correcto, Leslie. Es una buena forma de organizarnos. ¿Listos? Perfecto. Vamos. Pero váyanse a las salas de los infectados, por favor. Váyanse a las salas de los infectados. Creo que no entendieron el objetivo del juego. El objetivo es erradicar el virus. No sé yo ni dónde estoy, ¿eh? ¿Yo estoy infectada? Sí, sí estoy infectada. Oh my god. No puede ser posible. No sé en qué momento me infecté, pero me infecté. Ya va, lichetos. No puede ser. Ya murieron varios. Ok, ok. Ay, Dios mío. Bueno, ok. Yo me voy a ir a una sala de infectados porque estoy infectada. Los infectados a la sala de abajo. ¿Qué parte de a la sala de abajo los infectados no entendieron? Daniel y Cat y J.R. Relax y Moonlight y Sprint, mi casita. ¿Qué parte no se entendió? Ok, a ver si se puede, si se puede, si se puede. Quedan unos segundos. No puede ser, si se puede, no se puede, no se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Ok, a ver. Creo que ya me toca morir. Sí, ya me tocó morir. Ni modo. Ok, quedan, quedan Danny Knight. No sé quién más que están bien. Aquí, ah, Sprint, mi casita. Ok, Sprint, mi casita y Danny Knight. Hay que cuidarlos. A ver si se pueden ir ellos a una sala chiquita. Igual y a una de las de arriba. Ok. Y los demás, pues a la sala que quieran. Pero que sea de preferencia de las salas de abajo. Ok, los infectados. Vamos a ver. Ah, Leslie y Raz también. Y Kira. Ok. No, ¿por qué? ¿Por qué se va un infectado arriba? Ya, denle one. Van ellos a los que no hagan caso. Ok, no. Bueno, a ver. A ver qué tal nos va. J.R. Relax. No. Las salas de los infectados son las salas de abajo. Las salas de los infectados son las salas de abajo. Vamos. Sí se puede, chicos. Yo sé que ustedes pueden. No, Danny Knight. No, no. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? No. No puede ser. No puede ser. Podrían haber sobrevivido. No pelle ser. ¿Se acuerdan que también se pueden llegar a curar si están en una sala solitos o algo así, no? Igualmente, los infectados a la sala 7, ¿ok? Y los que no estén infectados, que son Danny Knight y Leslie, a ver si se pueden ir a la sala 2. Y pues vamos a ver qué pasa, a ver si en una de esas logramos sobrevivir o no. Razan y Leslie. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si logramos erradicar el virus. Esperemos que sí. Glitch ya está hasta negra, vean nomás. Ya está hasta de color negro de que ya le dio el virus bien fuerte, pobechita, Glitch. Espero que no mueran más en el intento, porque... Sintomáticos 1, habitantes 4. ¿Habrá funcionado? Ok, quedan... Ok, creo que... Creo que Kira... A ver, a ver. Kira está enfermito, ¿verdad? O enfermita, creo que enfermita. Kira, si quieres puedes irte a la sala 7. Y los que no están... Ah, no, espérate, al revés, al revés. Kira, que se vayan a la sala 6. Y los demás que se vayan a la sala 7, porque es la sala más grande, ¿no? Los que están bien, que son Danny, Raz y Leslie, que se vayan a la sala 7. No pueden estar... No, pero... Pero Kira está enfermito. A ver, esperen, esperen, esperen. A ver, Danny... Danny que está bien que se vaya a la sala 7, ¿no? Danny que está bien que se vaya a la sala 7. Y a Kira lo dejan solito... O solita en la sala 6. ¿Vale? A ver. A ver. Raz y Leslie ya no se muevan. Quédense ahí donde están. Nada más ahorita que se mueva Danny Knight, ¿ok? Y Kira. No. ¿Por qué se mueve? Se voy a morir, dicen. No pellecer. A ver, los que están bien, que se queden en la sala 7, ¿ok? Lo que... Ya. A ver, le puse pausa al juego para darles chance por el delay. Los que están bien, que se vayan a la sala 7. Y Kira lo dejan en la sala 6, ¿ok? ¿Ok? Sí se puede, chicos. Sí se puede. Vamos. Vamos. Tienen 13 segundos. 12. Vamos, Leslie. Leslie. Leslie, a la sala 7, Leslie. Leslie, a la sala 7. A la sala 7, Leslie. Ponle 7. Leslie. No, no. Leslie, si puedes. 3, 2, 1. Sí llega. Sí llega. Sí llegó. Yay. A ver si nos curamos, ¿eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Ok, solo tenemos una sala. Solo tenemos una sala. Y parece que lo único que está bien aquí es... Danny Knight. Porque en algún momento... Raz y Leslie se infectaron. Y creo que van a tenerse que quedar afuera. O... ¿Cómo podemos hacer, chicos? Porque... Si uno de ellos se queda en la sala... Si uno de ellos se queda en la sala solito, puede que se cure. Pero... No es algo seguro. Yo creo que lo más seguro sería cuidar a Danny. Y dejarlo solito en la sala. A Danny Knight. No sé. Dejaré que hagan lo que les parezca mejor. Vamos a ver si llegan a sobrevivir. No creo que sea buena idea que se quede en un cuarto con Leslie. A ver. Pero si queda un solo habitante cuenta como que erradicamos el virus. Solo tenemos una habitación. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Yo creo que... Ya murieron. Sintomáticos 3. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, oigan. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya perdimos, creo. Creo que alguien se va a tener que... O se van los tres a la sala. No sé si eso funcione. Bueno, hagan lo que quieran porque creo que ya... Oh, claro. Ya tenemos dos alas. Perfecto. Tenemos dos alas. Igual sí podemos conseguirlo. Vamos a ver si se puede curar Danny Knight. Y a lo mejor sí podemos conseguir ganar. ¿Se puede? ¿No se puede? El suspenso nos está matando. Oh, creo que esto no va a salir bien. No, se murieron. No, pobellitos. Danny Knight, corre a la sala 5. Es tu última esperanza de quizás sobrevivir. Y tal vez, si sobrevives, podrás repoblar la tierra. Y ponerle de nombres a tus hijos. Como todos los que se murieron. Vamos, Danny Knight. Espero que puedas curarte, Danny Knight. Vamos, Danny. Tienes que repoblar la tierra. Ah, el otro Danny. Es que viene el otro Danny. A ver. ¿Cómo se va a reproducir solo? No lo sé. Ay, no puede ser. Nos mataron a todos. No, no se pudo. Ah, qué triste. Vamos a ver si en otra ocasión podemos sobrevivir. ¿Alguna vez podremos sobrevivir en esta partida, en este minijuego? Quién sabe, pero esperemos que sí, algún día. Gracias por llegar al final. Quizás te interese ver este otro video que te dejo aquí en pantalla. Oh, y antes de que te vayas, no olvides suscribirte o seguirme en mis redes sociales para que puedas enterarte de cuando subo nuevos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!